Para los que tengan dudas De si de verdad Eso es Si de verdad la colaboración va a ser con ellos Si no sé qué Vamos a ver esto Lo vuelvo a repetir Para los que dudan Solo ese gachito Y ahora aquí Me da Que es la misma Me da por si acaso Pero me da Este es el trailer de la Season 9 de Overwatch También llamada Champions Un poco extraña Cuanto menos la verdad Eso sí, el evento Tiene unas pintazas en mi opinión Tremendas Y vamos a ver cada cosa por separado Hasta que estemos más o menos todos Empezamos con las personalizadas directamente ¿De acuerdo? Por cierto, la Ronin Que no te he saludado William Que tampoco te he saludado Si no me equivoco Creo que sí, no estoy seguro Otra colaboración con anime Eso es algo que, por ejemplo Toniki se ha quejado Y la verdad que le tengo que dar la razón Llevamos Dos de tres colaboraciones Con animes La otra colaboración es con un grupo de K-Pop Es como que a Occidente O sea, lo que es la cultura Videojuegos y demás Como que se ha quedado un poquito Estancada Bueno, en verdad no Hubo una colaboración con Diablo Aunque eso fue un pase de batalla No sabía quién es K-Boy Bebop Es un anime De los 90 Si no me equivoco No, más atrás no Y estaba pensando Principios de los 2000 Tampoco es de los 90 Y es una obra Una obra maestra temporal O sea, marcó Marcó bastante Como anime Como historia Como setting Muchísimo Y hay bastantes series Hoy en día que se fijan muchísimo En K-Boy Bebop Esencialmente en su estilo de peleas Que es muy realista El estilo de peleas de K-Boy Bebop Hay episodios que son muy Muy Una coreografía Básicamente Lo ves y lo disfrutas No es Puño, patada Me muevo Esquivo No, 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 no O sea, hay un arte detrás de eso Anyways Empezamos por lo más sencillo Lo que Agradezco Porque no estaba jugando competitivo Esta temporada Y esto me va a ayudar a Que me dé igual Ahora mismo voy a jugar competitivo Diciendo Me da igual Va a haber un reset No Voy a perder mi rango Plata 5 No Nani No Lo vamos a perder todos Gracias O sea, en verdad Cada temporada deberían hacer esto En mi opinión Pero bueno No soy quien para juzgar Mejoran el competitivo Ahora vas a verlo mucho mejor Es más visual Básicamente No tiene más misterio Luego Las armas de Jade Vale Un momento Muteo esto Voy a poner musiquita de fondo Oh Qué bonito Anyways Yo ya lo he dicho Yo he dado mi opinión Sobre las armas de Jade No me gustan Me parecen Aburridas Que dependerá de cómo juegues Y no de qué Tu equipo carrera Ya veremos cómo se desarrolla Ya veremos Ya veremos Primero lo tenemos que vivir Y luego ya juzgaremos De primera suena muy bien Eh Las armas de Jade Son las armas doradas Pero literalmente Has cogido Photoshop Y lo has movido hacia el verde No tiene más misterio O sea Son como las de oro Efectivamente Para mí hubiesen sacado O sea Y esto Hubo varias personas Que lo pusieron en comentarios Del vídeo de Y qué hay para nosotros Que es el vídeo En el que me quejo Entre el precio Las skins de armas Que son muy caras Que deberían ser una recompensa Del competitivo a lo mejor Eh Es literalmente Un cambio de matiz Es literalmente eso Había mucha gente que decía ¿Por qué no le dan como un toque de gema A las armas? Como que son una gema Y le dan un color a diamante O un color a rubí Algo de esto O de Jade De verdad Le hubiesen puesto Como un Una Una textura Como de Jade Aparte del color Y yo digo Wow Están chulas Eh Están chulas O sea Sí Que solamente es la skin No cambia el Pero joder Visualmente mola Pero esto tío Esto es vago Esto es muy vago Yo prefiero que sea plata O toques cristalinos Efectivamente Eso hubiese estado muy bien El kitsune de Kiriko Mucho texto Eish Son los mismos Que les tomó 5 meses En hacer un rework a Rodho Que literalmente fue la trampa de Jungra No No es la trampa de Jungra Es bastante diferente Yo un rework Lo Lo sopeso mucho más Y lo valoro mucho más Que un recolor Eh Son dos cosas muy diferentes Entiendo que lleve tanto tiempo Hacer un rework de un personaje Porque Primero tienes que empezar con las ideas Luego Como las implementas Luego Como cambias el personaje Como afecta eso Al resto del equipo Eh Agustará Es una habilidad Que gusta usarla Es fácil Yo no Porque literalmente Sus rework son literalmente Agregaron una habilidad Cambiaron su pasiva Y te recuerdo Que ahora También la cura Es un toggle También tiene stats diferentes Y su disparo También ha cambiado Es un rework Cuenta como un rework Una barra Ya existe Da igual que ya existía Que existiese o no Para Rothhot No existía Para Rothhot Era pulsar el botón Y curarse Ya está Y un disparo fusionado Solo colocar los efectos juntos Detrapar No son No es lo mismo Que los efectos juntos Porque los daños Ha cambiado Y la forma de spread También ha cambiado Porque ahora son O sea Si puedes decir No No es como cogerlo Hacerlo más pequeño Dividirlo en tres Ponerlo en forma de triangular Me voy a comer Vuelvo luego chicos Diviértanse A la onda Que hater O sea No Cada uno tiene su opinión Al fin y al cabo Armadillo dice Que para él no cuenta Como un rework Para mí sí O sea Los dos tenemos puntos De vista diferentes De lo que supone un rework Y puede haber otra persona Aquí en el chat Que diga Pues para mí un rework Significaría que Cambia el rol O sea Para él un rework Hubiese sido solamente Por ejemplo Symmetra o Doomfist Que cambiaron Directamente De healer a DPS Y en el caso de Doomfist De DPS a tanque Doomfist Hola A ver En esos dos casos Es imposible no pensar Que no es un rework El que diga No es que es un nuevo personaje ¿Cómo se llama el personaje? Ya se llama igual Pero es un nuevo personaje Me da igual Es un rework Al final pues es subjetivo Como cualquier cosa en esta locura Que es la life Es subjetivo Hay Mayoría de cosas son subjetivas Symmetra era healer Era support Symmetra era support Symmetra te daba escudos Y ponía Te ponía un Mira Symmetra Support En Overwatch 1 Al principio Al principio Mira Esto va a ser Una curiosidad Esto era brutal Os quejáis de Moira Mirad esto Mirad esto Espérate Lo vuelvo a colocar Mira, 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 mira Madre mía Qué barbaridad Brutal Atravesaba escudos Atravesaba escudos Estas torretas Si no me equivoco Curaban Antes Ah no, no, no Hacían daño Hacían daño No lo cambiaron A que curar Ah no, fue en una Fue en otro Mira, ahí te Ponía escudos Básicamente No, no, no Hubo una Una experimental Un parche experimental Si no me equivoco En el que curaban Lo juro Lo juraría Anyways Las armas de Jade Pereza No, o sea Gracias Supongo Por darnos O sea Es básicamente En navidades Cuando te regalan calcetines Dices gracias O sea Te han regalado algo ¿Sabes? Lo aprecias Pero Dices Hombre Te podías haber Esmerado un poco más ¿No? Las armas de Jade Van a revivir Overwatch 2 Bro Como que solo Las gracias Si se me ahorra Comprarme las calcetas A ver Yo el problema Es que No sé tú Yo tengo Yo tengo Como 15 pares De calcetines ¿Y cómo era Doomfist antes? Doomfist antes Te paga un puñetazo Te enviaba Narnia Doomfist antes Cargaba el puño Se cargaba A héroes de 200 De vida fácil Y tenía Tres habilidades De movimiento Era Molaba un huevo Doomfist en Overwatch 1 Jugarlo Jugar en contra No Tenía un uppercut Hacía todo el combo ¿Os acordáis? Los de Overwatch 1 ¿Os acordáis? De hacer el Slam uppercut Puñetazo Pum pum Y te cargas Casi a cualquier Personaje del juego Y tú Al toque Equilibrado Mi rey Disimura Llega tiempo Para teorizar Que Genji Le darán Su décimo Cuarto Skill Seguido En temporada Me siento recto Gracias Robo Pertre Doomfist era un tanque En Overwatch 2 En el 1 Era un peligro Ay Cállate Ay Y Eh Luego aquí Eh Aumenta los rangos Vale Nuevo rango, campeón Y está en oro, latino, diamante ¿Grandmaster? No, eso es master Está entre master y grandmaster Esto es master Siento que champion debería ser para top 1 de cada región y o plataforma No, para eso está el top 500, piénsalo Además, si no separar master y grandmaster Master, grandmaster y champion Pues no queda mal ahora que lo dices, ¿eh? Cambiaron el color a grandmaster Aquí viene una misión de PVE Yo le tengo ganas O sea, esto me gusta Encima horror cósmico Estilo Lovecraft A ver, porque esto tiene pinta que le han puesto cariño a estas cosas Lo que sí no me ha gustado Bueno, en verdad sí, pero no La skin mítica Skin mítica de Moira ¿Vale? No porque sea el personaje Sino ¿Vale? Un estilo Segundo estilo Primer estilo Y si os fijáis bien ¿Vale? Si os fijáis bien como es la skin Solo cambia el casco El cuerpo es el mismo El cuerpo es el mismo Es igual No, mentira Sí cambia las armas O sea, las armas de las manos sí que cambian, ¿eh? O sea, el cuerpo se queda igual, pero Espérate, 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 espérate No, 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 no Fíjate El brazo izquierdo tiene unas cositas Ahí siguen Y ahí cambia O sea, sí tiene armas diferentes Vale, 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 vale Vale, vale Se salva Por ahora se salva O sea Tres recolors Dos cascos Dos armas Bueno Será como la dorisa Que tendrá más efectos Pero Menos personalización Y eso Si es así No me parece mal Porque de esta skin Los orbes Los orbes son la leche Los orbes me flipan ¿Cómo se ve? Son dos ojos, literal ¿Cómo los ojos se muevan? No creo No creo que lo hagan, ¿vale? Porque sería demasiado Pero si se moviesen los ojos A medida que avanzase Bof Yo me lo gozo, ¿eh? Me vuelvo Me vuelvo Moira main Main Moira Y puede ser que lo compre O sea El pase de batalla este Tiene muy buenas pintas La skin Me gusta muchísimo la torreta Y si te das cuenta El ojo se mueve Torjón Cthulhu Está guapísimo Ramen Bastion Por si ya tienes la decenia Si tienes un amigo Con la decenia Takoyami Takoyaki Perdón Takoyaki Y la de Hanzo También de Takoyaki Os podéis hacer un puesto De comida japonesa Bastante chulo La de Winston No tengo ni idea Que pinta ahí Pero bueno La de Sigma Está muy chula La de Sigma Es cultista Chulito O sea Es brutal Como se ve Mi problema Es que usan Los mismos personajes Para los pases Si Es cierto Es una cosa Que no me gusta O sea Otra vez Hilari Otra vez Mei Otra vez Widow O sea Que están chulas No me malentendáis Están muy chulas Las skins Pero ¿Cómo creen Que será el evento? Yo Está bien PVE Es PVE Espero que sea PVE Como sea PvP Me mete un tiro Entre ceja y ceja Kiriko Con una skin Sakura Recolor ¿Vale? Que por cierto La de color negro De esta skin Ha desaparecido De la tienda No sé dónde está Hola Fox ¿Qué tal estás? Había tres de estas Estaba la La de color negro Con rojo La de rojo Con No me acuerdo Con un que otro color Rojo y amarillo No sé si era Y la blanca y verde Ahora ha salido La blanca y rosa Está chula En lo personal Me parece que está chula Pero la negra Ha desaparecido La que parece de Xbox Mira Skins Rainheart Wicked Blackheart No está No está No existe en el juego O sea Puedo entrar ahora mismo Y que no esté Y si está Me la compro Juraría que la tenía En verdad Otro recolor De la misma skin No pero lo que pasa Es que creo que se han olvidado Ay Está descargando Skins ¿Alguien la ve? Porque debería estar aquí ¿Sabes? O sea Este es Bloodheart Debería estar por aquí Y si bajo aquí Solo hay otras tres Y se lo filtro Por todas las legendarias Tampoco aparece Aquí está Aquí está Aquí está Pero ¿Por qué no se puede adquirir? O sea Solamente aparece con el filtro Está Pero no la puedes adquirir De ninguna manera Solamente es como Archivos residuales Ahora mismo ¿Será exclusivo De un evento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Overwatch? ¿Dónde está Takin? ¿A dónde está? O sea Lo que odiaría Con toda mi alma Que hiciesen Es Ay pues Esta skin Que es antigua No la puedes comprar Con créditos normales Te la metemos En un evento Yo me quedaría Con una cara De Oye Me estás trolleando Me estás Me estás O sea Me estás engañando Ahora mismo La gente nueva No se va a dar cuenta Pero yo Un OG voy a decir Oye Esta skin Debería ser de créditos Ya Pero No eh Pero no O sea Si yo puedo comprar esta Puedo comprar esta Puedo comprar esta Porque esta no Esta skin No la tenía Por eso no la tengo desbloqueada La de Bloodheart sí Ese pasó con las de Kapop Pero las de Kapop Es porque es un evento colaborativo Esas no vuelven Ya está Esta en teoría sí Y si es de Halloween Y Overwatch Le encanta A ver No es que le encante el money Es que se la guardaron Como recompensa De algún evento Lo cual podría ser cierto O a lo mejor la dieron En algún momento Y yo no me di cuenta No lo sé Anyways A lo que voy Recolor 1 Recolor 2 Recolor 3 Recolor 4 Y esta es una skin original Y por eso le dan más tiempo Esta skin es Chulísima Flipante Te mola un huevo Seguro que se va a llamar Algo como Lifeweaver Serafin Luego está el modo de juego este Que va a ser como un Tower Defense Y aparte que va a estar chulo Para jugar con amigos Te quieres relajar Quieres pasar un rato agradable Bien Ok Eso sí Me gustaría Que nos dicen Que añadiesen estas assets Para la Workshop Las monedas que le añadiesen En la Workshop Todo esto Pum Que haz un Haz un volcado De todo esto En la Workshop Y deja que la gente Haga sus cosas Que coja un mapa Y lo Meta ahí las monedas Te ponga ahí una torre Que la defiendes Tío Déjales hacer lo que quieran O sea Lo mejor De contenido Que puedes tener En un juego Es la propia comunidad Porque ellos solo Te hacen todo el contenido Que quieras y más Sin ir más lejos Mirar Black Ops 3 Black Ops 3 Tiene un montón De mapas custom Y es flipante Asombroso Lo que llega a hacer la gente Que mejoren la Workshop Tío Lo seguiré diciendo Hoy, mañana Y pasado mañana Hasta que lo hagan Es King San Valentín De Hato que vuelve Me parece bien Otra skin nueva En este caso Que añaden Que será la de Reaper Ok Eso es campeón Y un oro No diamante Diamante Lo han cambiado Lo han cambiado Los colores ¿No? O soy yo El nuevo sistema De matchmaking Sí que ahora te van a dejar Ir con más personas ¿No? Y bueno Lo del evento colaborativo De Cowboy Vivo En general Trae cositas La Season 9 Trae muchas cositas Está bastante bien Lo podemos ver aquí Más en orden Aquí está El competitivo reward Completo El nuevo El nuevo pase de batalla Con las skins Cosmic Cosmic Crisis Event Sobrevive O sea Va a ser PVE Esto es PVE seguro Me encanta Empezará El febrero 13 Nada más entrar Ya lo podremos jugar Nuevos cosméticos Nuevos Skins De armas Cuidado Skins De armas A saber Los precios Si me han bajado Los precios Si me han bajado Los precios Y el paquete De todas Las 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 armas Digamos que meten Cuatro armas No Tres armas Fueron la otra vez Tres armas Y me cuestan Cinco euros El paquete O siete cincuenta El paquete Todavía te lo paso ¿Vale? Te voy a decir Venga vale Siete cincuenta Por dos armas Me sale a Tres veinticinco Cada una Si es por separado Cinco pavos Cada una Vale Porque es la mitad De precio Que una skin Épica Ok Venga Te lo paso Acepto Quince dólares Cada arma Lo tomas o lo dejas Espero que nadie Lo compre Es así No te mientas A ti mismo No le bajaré Los precios Soñar Es gratis Te lo digo Si cada skin De arma Cuesta cinco pavos No nos podemos quejar O sea Va a ser un precio De la leche Por un Por una skin De arma legendaria Básicamente Porque son skins Entre comillas Legendarias ¿Vale? Pero de arma Que sinceramente A mi me Yo lo prefiero Y si me dices Que cuesta cinco pavos Ostras ¿Me puedes decir Que tengo Puedo tener Cuatro Cuatro armas Por el precio De una skin legendaria? Eís vos y yo Déjame soñar Déjame soñar Por favor Anyways En general El pase de batalla El pase de batalla Perdón El Me parece Que está muy bien Me parece Que se ve interesante Esta nueva season Me gusta mucho Que vuelvan Con el evento PvE Principalmente Porque eso hace Que mucha gente Juegue Aunque no sea Partidas normales Me gusta mucho El nuevo Los nuevos tipos De misiones De Hero Mastery Que son como Tower Defense Vuelvo y repito Me gusta mucho El pase de batalla Estilo Lovecraft Y el evento De San Valentín Que siempre está gracioso Además de la Probable colaboración Y ya sabemos Que será con Cowboy Vivo La cosa es Mid Season O sea En marzo Más o menos Si en marzo ¿No? Armadichito Te dice Sabia Que en términos De reproducción Vapore No Que justo Con esto Terminamos Anyways Igualmente No voy a cerrar Directo ¿Vale? Pero Para las personas Que estén viendo Esto en Youtube Que estaréis viendo El vídeo Ahora mismo Decidme Lo que opináis En los comentarios Que os ha parecido Vosotros la Season Nueva Y no sé Poco más Pasaos por el Twitch Y estáis aquí Con el chat Con todos estos